Hola, buenas noches, bienvenidos. Les saludo a Carlos Carreño. A esta hora, contacto informativo en directo. Hacemos enlace con nuestra compañera Giseth Cabrera con información desde la Asamblea Nacional. Giseth, adelante. Así es, Carlos. Establecemos nuevamente contacto desde el Palacio Federal Legislativo y es que acaba de culminar el encuentro de la Comisión Especial para el Diálogo, Paz y Reconciliación con representantes de medios de comunicación públicos y privados del país. Un nuevo sector se une a esta agenda del diálogo y de inmediato escucharemos los acuerdos y conclusiones de este encuentro con las declaraciones de quien preside esta Comisión Especial, el doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y feliz fin de semana para todas y para todos. En esta noche del día viernes queremos desearle. Acabo de culminar una reunión de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional con un sector de trascendental importancia para la vida republicana. Nos referimos a los representantes de los medios de comunicación públicos y privados quienes desde el inicio trajeron aportes importantes para el desarrollo del trabajo de esta comisión. Nosotros pedimos que mantuvieran lo que hasta ahora ha sido la política de difusión de esta iniciativa para buscar el encuentro, para buscar el diálogo, para buscar mecanismos de negociación y sobre todo formas de ver en conjunto, de ver juntos el futuro que queremos dejar a nuestras hijas y queremos dejar a nuestros hijos. Hemos conformado una subcomisión especial que estará coordinada por el diputado Roque Valero y conformada por el diputado Luis Augusto Romero y la diputada Rudy Puerta asimismo estará conformada por cuatro representantes de los medios de comunicación públicos y cuatro representantes de los medios de comunicación privados para que desarrollen más en profundidad algunas de las ideas que allí se plantearon sobre el trabajo parlamentario, el desarrollo de las leyes que tienen que ver con la comunicación las nuevas leyes que exigen los nuevos tiempos como son las leyes del espectro radioeléctrico que está en el programa legislativo de este año 2021 el tratamiento, el trabajo, las condiciones en que se encuentran estos medios de comunicación público y privado y creo que ha sido un encuentro como todo lo que nos ha tocado acudir en esta oportunidad tenemos elementos muy importantes de que profundizar y llevarlos a buen puerto. Esta subcomisión que se conformó debe rendirnos un informe la próxima semana para ir edificando la propuesta final por parte de esta comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional. Muchas gracias a todas y a todos. Bien, culmina esta reunión y por supuesto se instala esta subcomisión que será la encargada de sistematizar estas propuestas de los medios de comunicación e incorporarlas a la agenda legislativa de la Asamblea Nacional. Es la información que manejamos del Palacio Federal Legislativo y con esto retornamos al contacto a los estudios. Adelante. Adelante.